Intro Hola a todos amigos, estamos aquí en otro vídeo más de League of Dragons y estamos en la sección retos en League of Dragons, capítulo número 4 He cogido un comentario del episodio anterior, que bueno, hace ya dos semanas que no subo esta serie así que creo que era hora ya de darle caña de nuevo El comentario que he elegido es el de Elso Brie Dice mazo helado, té helado, hielito, pingüino boxeador, cono de hielo, cono helado y las demás cartas las que quiera de defensa, congelar, torballeta y metralleta así que me ha molado el comentario, de hecho había dos que me molaban o tres realmente había unos pocos que estaban guay los comentarios y mira, vídeos así hacerlos con esos mazos me mola así que Elso Brie, un saludito y te bendigo ya de paso para que tengas ahí suertecilla en tu día a día así que venga, vamos a, bueno, antes de poner el mazo y todo esto voy a abrir los cofres que tengo aquí pendientes a ver si sale algo super mega especial que oye, en el primer reto que grabamos me salió el dragañón y además si no me equivoco en un cofre gratis o sea que no me extrañaría que me tocase en un reto de estos pues otra cosilla, a ver vamos, es complicado, es complicado vale, pues vamos a abrir por aquí estas cosillas que tengo de la alianza mira, han dado ahí 34 gemas de un compañero que ha comprado gemas tengo por aquí el cofre colosal y estaba pensando, tío, no sé si abrirlo ahora o esperarme y me hago un un cofre colosal como la última vez creo que lo voy a abrir ahora y lo haremos con el cofre mágico que es el hito número 4 y yo supongo que esta alianza lo conseguirá así que lo abrimos ya tampoco tocan muchas cartas aquí tocan 4, o sea que tampoco se puede hacer muchos cofres pero tendría que hacerlo como la última vez mezclando varios cofres pero bueno, hace más gracia si lo hago con un cofre mágico supongo, un cofre heroico creo que se llama realmente vale, me toca la ira suriquen lobos y embestida mira, la embestida también porque me han tocado un montón y solamente tengo 4, oye es una carta que no he utilizado demasiado y la podríamos intentar meter en algún mazo así que lo mismo lo hago más adelante lo que estoy pidiendo yo ahora en la alianza por ejemplo son asedios porque quiero hacer un mazo con asedio y con un nivel más yo creo que vamos a poder hacer algo en condiciones así que bueno, me voy a meter aquí en mazo y vamos a empezar a formar el mazo de este hombre vale, pues ya tenemos las cartas que el amigo nos ha puesto aquí tenemos helado, hielito, té helado y boxeador estas son las 4 cartas que él me obliga a poner que son las cartas con temática de hielo luego de defensas me he puesto la misma que me ha dicho congelador, metralleta y ballesta congelador porque evidentemente es una carta referente también al hielo el boxeador este lo voy a subir de nivel que podemos subirlo aquí a nivel 4 que está bien porque siendo de pica bastante nivel le tengo y ahora puedo elegir yo 4 cartas que estas no son las que yo he elegido son las que yo tenía en el mazo anterior a ver que yo vea aquí tenemos, esto limpia en área, ¿verdad? esto tiene factor congelación del 35% objetivo todos o sea, atacataca tierra y aire y no sé, ahora mismo, yo creo que sí que ataca es que no sé dónde puedo verlo pero ataca en área, ¿no? té helado rebaja la velocidad y los ataques de sus enemigos con una solución helada eso no lo pone en ningún lado si ataca a todos o por lo menos lo estoy viendo ahora mismo helado, vale, nos sirve para tanquear un poquito yo creo que lo suyo con este mazo es hacer un mazo rápido me da a mí la sensación entonces podríamos meter el guardián y el océano que eso es típico bueno, no, porque tampoco ¿cuánto tiene esto de vida? 1500 ¿y el guardián? 2200 realmente, si metemos un helado tener un guardián lo veo tontería es la cosa a ver, huevo de brote creo que nos puede venir bien el océano sería también lo suyo para tanquear un poquito más que pero no sé ¿cuánto tiene de vida un pingüino? 2500 yo creo que voy a sacar el guardián si es típico la verdad y voy a meter el océano mejor porque el océano tiene bastante más vida 2700 pero se divide y aunque cueste más yo creo que me viene mejor luego podemos meter las flechas yo creo que las voy a dejar como hechizo para limpiar cuando se nos venga todo encima y nos haría falta sí, ¿qué más nos faltaría? algo algo que tenga muchas cositas pequeñas como un enjambre del pantano quizás no termina de convencerme eso porque si me tiran unas flechas o algo tampoco tengo nada que aproveche el que el otro haya tirado flechas así que voy a meter unos caballeros ya por último creo que va a ser una buena opción y así se va a quedar el mazo yo creo que más o menos mira me mola el reto porque me deja a mí elegir cuatro cartas y así intento yo más o menos pues hacer un mazo con las condiciones que me ha puesto creo que esto es de lo mejorcillo que se pueda hacer porque con las cartas que me ha puesto es que si no haces algo que no sea mazo rápido tienes ya muy pocas posibilidades de formar nada porque imagínate que quieras hacer un mazo con ovni o con yunque ya tienes que meter la unidad tanque y te quedan tres espacios un hechizo mínimo y luego ponle la dinamita y algo más y no sé como que no tienes muchas cosas para acompañar al yunque necesitarías a lo mejor la fiesta de peques que ya no te entraría a lo mejor el huevo de verte tampoco entraría en fin que son cartas que son bastante útiles así que bueno yo creo que así más o menos va a ir bien vamos a buscar batallas y a ver que nos encontremos vale pues ya hemos encontrado partida bueno no hemos encontrado partida llevo un buen rato buscando cancelo y todo pero no ha habido forma parece que no hay nadie jugando a esta hora que raro porque estoy grabando esto por la noche pero bueno así de primera defensa voy a poner la ametralladora porque de las tres que tenemos yo creo que es la más equilibrada normalmente pongo el cañón pero como no tenemos lo suyo es poner la ametralladora porque el congelator vale defiende bien porque te ralentiza las tropas pero al final dependes un poco de ti porque tienes tú que gastar maná al final para defender y la ballesta pues hemos visto en muchas ocasiones que no es muy buena idea ponerlo de primero porque te la lía vale eso por ejemplo me jode bastante porque no tengo nada para pararlo se podría decir así que un pingüino no sé si para el pingüino o sea me pegará a ver a ver como sale esto vale no llega a pegarme así que está bien el pingüino para defender vamos a tirar un de lado y así le vamos quitando vida porque otra cosa no se me ocurre vale a ver por aquí unas flechitas y matamos esas dos tropas bueno poquito a poco el pingüino se lo está llevando al otro lado y ahora aquí el océano este lo machacamos con esto esas babosas van a morir ahora en cuanto que la la matralleta ahí está empiece a focusearlo eh cuidado 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 que se me muer se me cuelan las babosas vale vale no ahí al final se me han colado unas pocas me cago en 10 la babosita pequeña la que me ha liado a ver ha tirado un mortero ojo cuidado un mortero oye habéis visto eso veis como va de rápido me cago en 10 el bug otra vez veis como va de rápido el yunkel el yunkel no debería ir a esa velocidad es un bug que hay y encima me pega un golpe es un bug que hay con el lado tío no puede ser que todavía ocurra hay un bug con el te lado o con el ralentizar o algo así y es que cuando tú estás ralentizando una tropa si después dejas de ralentizarla coge velocidad lo voy a hacer de nuevo para que lo veáis porque es que es gracioso y todo verlo pero vamos que me va a perder la partida ese error porque me la lía increíble por cierto voy a tirar por aquí un bueno no va a servir de nada vaya por Dios ahora lo veréis ahora coge una carrerilla increíble el yunkel como digo no lo está cogiendo y yo creo que es porque no le está llegando siquiera a dar el te lado pero lo que os digo es eso que tú ralentizas a una tropa con hielo o lo que sea y cuando vuelve a la velocidad normal te la lía y va como que súper mega rápido a ver ponemos la ballesta ya no deberíamos tener problema ahora aquí para defender con todas estas defensas y por aquí no me queda otra que tira esto mira veis el yunkel es que va mucho más rápido que el de abajo es que tío te la lía no puede ser es que este hombre yo no sé si lo ha hecho queriendo me troleado poniendo esta tropa pero esta tropa te la lía además que no puedo defender el yunkel no puedo no puedo esta primera partida la perdemos podría haber tirado el huevo de brotes o algo así pero ya nada o sea para la siguiente partida olvidaos de congelar algo con el telado que no sepáis que vayáis a matar es que tengo que decírselo a socialpoint le mandaré un mensaje al soporte o algo así porque oye es un fallo gordo y me di cuenta ya hace cuatro semanas que yo que sé eché una partida dije voy a meter al telado en un mazo que hace tiempo que no lo apruebo y empecé a congelar el yunkel enemigo tío y cuando lo vi que lo descongele cogí una carrerilla hijoputa que parecía un todoterreno es más creo que os lo comenté y vamos ya habéis visto aquí en un vídeo que es verdad vamos que había un yunkel abajo que iba mucho más lento que el de arriba y aún así iba lento comparado con el yunkel todoterreno del que os hablo el yunkel ese iba a toda velocidad parecía un bulto hacer corriendo yo decía madre mía como paro yo a este puto bicho no hubo forma me ganó la partida el tío y no era un bot era una persona normal o sea que no es que tú digas no es solamente contra los bots también funciona contra las personas normales así que cuidado lo que congeláis con té helado vale pues ya me he encontrado otra vez partida me cago en tío y me encuentra contra el mismo tío en versión bot pero de un nivel más ¿qué he hecho yo para merecer esto? pregunto eh y vamos a poner una ametralladora pero nos la va a liar otra vez con el yunkel así que no tengo forma con los caballeros y voy a intentar guardar los caballeros y el huevo de brotes sola y específicamente para matar a ese yunkel porque creo que esta es la misma persona no era amarillo 2005 el de antes creo que sí pero tío ¿qué pasa? son las 10 de la noche en España no me digas que no hay nadie jugando ahora mismo al League of Dragons me parece súper mega extraño pero bueno aparte que tampoco estoy en súper alto de copas no sé no sé qué raro no encuentro la partida ahora por ningún lado en fin vamos a tirar por aquí un telado por si acaso nos tira el enjambre porque yo creo que es el mismo no estoy muy seguro y vamos a tirar un helado por aquí sí es el mismo ahí está el señor yunke liándomela vamos a tirar el huevo de brotes por abajo para que haga bastante daño y defendemos con los caballeros este yunke de hecho no está corriendo ya más de la cuenta el yunke este ni siquiera lo he congelado o me da a mí la sensación no sé bueno algo de daño le voy a hacer pero nada no sé tío me da a mí la sensación de que ese yunke corre más de la cuenta estoy ahora mismo por meterme un yunke en el mazo para ver exactamente cuánto corre pero anda me la va a liar no puedo hacer nada contra este hombre ese yunke a nivel 9 tarda 3 años en morir a ver cómo lo hacemos un momento mira las 3 defensas puestas están ya voy a tirar el boxeador y por lo menos voy echando para atrás a este hombre hay que matar al mortero ya creo que va siendo sí creo que va siendo hora de matar al mortero me he dado cuenta de que llevo un ratito haciéndome daño y vamos a tirar ahora pues un huevo de brote por aquí lo podría tirar por arriba para matar al mortero pero el mortero va a limpiar el huevo de brote va a sobrevivir y me la va a liar madre mía este tiene flecha basta de jodir la cosa ahora que tiro yo voy a tirar un océano porque no puedo gastar los caballeros sabiendo que me va a venir un yunke dentro de poco pero nada tío esta partida tampoco se va a poder hacer nada ya lo voy diciendo es que me saca demasiado nivel creo yo para el mazo que estoy utilizando como que no además que estoy viendo de que no tengo forma de matar al yunke de forma rápida no sé exactamente que podría ponerme ahí viene otra vez vamos a tirar los caballeros caballero de lado madre mía ha tirado flecha bueno por lo menos las flechas las ha gastado y ahora puedo tirar tranquilamente esto por aquí y ahora con el pingüino más o menos me las apaño para defender con la flecha aquí creo que me cargo a todo perfecto pero vamos no creo que llegue yo hasta la torre del enemigo me cago un tío hay gente con mala suerte y después estoy yo más justo eso imposible o sea ha tirado la tropa justo cuando la he tirado yo es más por la misma línea mira que hay un 25% de probabilidades de que la tire por una línea diferente por la misma en fin gente otra partida perdida esto no puede ser quiero ganar aunque sea una partida con este mazo por favor emparejenme con alguien que no sea un bot y sobre todo que no sea un bot nivel dios con un yunque porque lo congelo y se convierte en un todoterreno igualmente estoy por ponerme yo un yunque para matarlo que me tire así gordo porque no tengo nada que tengo tropas que se ralentizan y tal pero no matan una mierda me voy a meter un yunque para que veáis la velocidad del yunque el yunque es lentísimo no anda tan rápido como anda ese me voy a quitar el huevo de brotes me voy a hacer un mazo así de hecho voy a cambiar y voy a hacer un mazo de yunque hacemos aquí un cambio sobre la marcha voy a poner una dinamita para tirar detrás del yunque incluso una fiesta de peques bueno es que la fiesta de peques no me convence del todo que si quito caballeros tío me van a joder en parte pero bueno me las voy a intentar apañar así yo creo que puede ir mejor a ver buscamos partida mira gracias ha encontrado la partida contra alguien a ver dime que es una persona no de gran nivel por favor KGSCG de Wololo vale me vale me vale perfecto es del mismo nivel que yo no me saca nivel vale tiene poquitas copas poquitas las mismas que yo casi me parece muy correcto así que buena suerte más yo creo que es buena idea que me ponga el yunque en el mazo ahora que lo pienso porque como tengo defensas muy malas por decirlo así para unidades gordas yo creo que me puede venir bien a ver aquí me voy a comer bastante daño prefiero comerme el daño y tirar torres como siempre a defender esto voy a tirar ahora un yunque por aquí a ver ahí está ya nos ha tirado esto ponemos el congelador y así ya también podemos defender mejor hay mucha gente a quien no le gusta mi estrategia pero a mi me funciona la mayoría de veces así que lo voy a hacer vale eso lo voy a matar sin problemas voy a esperar a ver si tira algo más y tiramos la fiesta de pegue porque lo suyo es que tire algo en área y lo terminará tirando casi seguro así que ahora tiraremos esto para curarnos y si tira algo en área pues mira pero no tiene pinta madre mía el yunque está gordo cabrón ha tardado ahí en pasar para adelante pero bueno aquí estáis viendo la velocidad normal del yunque lo veis va súper lento ahora si va a una velocidad normal pero ya digo que antes no antes no iba a una velocidad normal antes iba bastante bastante rápido y ya digo que había uno que ni siquiera lo llega a congelar que es lo que ya también me extraña que no lo congelase y que fuese tan rápido no sé oh he puesto ese pingüino muy pronto bien 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 ha cambiado de objetivo ahí la dinamita dinamita muy lista vale oye el yunque si se come la seta madre mía eso es fórmula 1 la habéis visto madre mía no me diga la gente que eso es la velocidad normal de la setita madre mía eso era la setita fórmula 1 me cago en dios veis como está bugueado es que el ojo de mismo calcula velocidades de una forma increíble eso no era normal os lo decía o no lo decía vale vamos a curar aquí el yunque y vamos a congelar las tropas estas y así el yunque se lo carga con bastante facilidad si es que tío yo creo que el telado jode más que ayuda porque te aceleran las tropas del enemigo y al final me he comido ahí un hielito a toda velocidad o sea un hielito una setita ha sido ha sido increíble eso en parte me ha sorprendido es que hasta eso coño es que hasta la babosita ha ido ahí a toda velocidad yo no me fío de hacer estas cosas de tirar esas tropas a ver vamos a tirar un yunque por aquí a ver si podemos hacer algo tío porque está complicada la cosa el yunque yo creo que va a poder con eso de sobra ahí está además lo congelamos perfecto a ver un telado con yunque quizás sí que venga bien pero es que estoy acelerándole todas las tropas no sé yo hasta qué punto esto es bueno además este realmente unidades pequeñas como que ni tiene a ver necesito necesito curar al yunque no sé si me va a dar tiempo por favor dime que sí dime que sí no, no me da tiempo qué lástima tío si hubiera curado ese yunque se la podría haber intentado liar pero no había forma qué lástima tío para un jugador que encuentro de todas formas me han jodido el telado gente es una carta malísima ahora mismo bufa a los enemigos no sé vamos a buscar otra partida y a ver si podemos hacer algo igualmente me está costando ir al ataque es que la la combinación de hielos que me ha puesto no me termina de convencer igual era mejor el mazo rápido solo que como no lo habíamos enfrentado a personas mira ahora sí que me encuentra contra una persona vale García vamos a echar esta como última partida y please quiero ganar una partida gáname aunque sea déjame ganar la diosa afrodita déjame ganar una a ver empieza con la ametralladora igual que la anterior y aún así no pude llegar hasta el final con el yunque pero bueno lo vamos a volver a intentar a ver cómo sale esto tiraremos ahora una dinamita detrás y con la fiesta de peque curaremos a ver si esa estrategia funciona el problema es que está muy gorda el yunque ahí viene ahí viene ahí vienen las tropas vamos por Dios rápido dinamita sálvalo ahí no me cago en la bomba tío bueno por lo menos ha sobrevivido la dinamita que ya es algo me la ha liado buena bomba esa realmente vale que por cierto he quitado bastante me ha matado un yunque ahí tenía ya casi mitad de vida vale vamos a tirar por aquí boxeador y ahora el problema está en defender el helicóptero este ese va a ser el problema y estoy pensando en congelarlo pero no sé hasta qué punto va a ser buena idea porque ya no sé tan bien si la velocidad de ataque la acelera la velocidad de movimiento sé que sí madre mía ha empezado a pegarme porque ha cambiado de objetivo qué cojones pero si no le estoy congelando de forma permanente no debería de reiniciarle el objetivo tío el congelar tío está haciendo cosas muy raras últimamente pero que muy raro a ver vamos a tirar un yunque por esta línea porque acá están los brotes que eso lo va a poder defender bien en la ametralladora y a ver cómo sale esto a ver que me tira a la bomba vamos a correr cúrate 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 rápido tú puedes vamos no mueras eso es tío eso es y ahí está congela la torre esto va a salir muy bien le tiramos una torre venga dos por favor dos que así me aseguro la victoria darle un martillazo más eso es y ahora otro oh madre mía te amo yunque y encima ya si me destroza esto se le congela la torre y yo creo que me da tiempo ahí de tirarle por favor un golpecito más eso es 332 322 yo creo que le gano de una flecha o sea le gano le tiro otra torre así que ahora es cuestión de defender el problema por lo que estoy viendo de hecho le voy a tirar ya unas flechas ahí para ir quitando maná ahí está a ver vamos a tirar un boxeador por esta línea te he helado por aquí aunque no me convence mucho amigo y ya tenemos las flechas otra vez rotadas así que perfecto las tiramos por aquí uy esa ira que está ahí acelerándolo todo hostia que pasará ya por casualidad que pasará si un tío usa ira y además le congelo a uno y se lo descongelo después eso que es sonic directamente porque si ya de por si corre con la ira y encima lo congelas que hace que corra más no vea a ver ya me lo pienso hasta tirar el té helado no me convence no me convence mucho esa idea ya a ver tiramos por aquí flecha que si no se nos muere mi amigo el pingüino eh porque ha pasado té helado de largo que ha pasado té helado porque ha pasado directamente ha dicho guardián no te quiero matar me voy hacia tu torre pero bueno bien jugado esta partida ya por lo menos mira hemos ganado una me voy a satisfecho este reto me voy a satisfecho porque hemos conseguido ganar una partida hemos perdido un montón de copas eso sí no sé ni en cuantas copas me he quedado pero por lo menos hemos ganado una partida que oye el mazo bueno del todo no era así que estoy contento de poder haber hecho algo 3118 no tengo ni idea de cuantas copas tenía antes pero bueno lo importante y con lo que nos tenemos que quedar todos es dos cosas primero que mi fue el puto ano porque ha ganado una partida con el té helado buffa enemigos y segundo a ver si nerfe bueno nerfe no a ver si arreglan en té helado que no sé que le pasa pero han dado el poder especial de bendecir a los enemigos esta carta partida ahora es el mismo helado así que no sé no preguntarme por qué ocurre eso cosas de juego en fin hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós chau 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 Gracias por ver el video.